Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal, mi nombre es Elisabeth, para los que no me conocen y para que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elisabeth. En esta ocasión vengo a hacer estos bonitos árboles de Navidad que a mí me encantaron, pero antes de comenzar quiero darte las dos artículos que me de este canal, pero dejo en estos comentarios y por dar like, pero sobre todo, muchísimas gracias por darle fe a este video. ¡Amenizamos! Vamos a comenzar vaciando pegamento a un sartén. Yo estaré utilizando de este que compré en la ferretería, es un pegamento blanco. Lo vaciamos al sartén donde ya tenía un poco de agua. Meneamos el pegamento y ya que está bien revuelto el agua con el pegamento, ponemos el hilo con el que haremos nuestro árbol de Navidad. Yo estaré haciendo dos, uno de color blanco y otro de color rojo. Ya que pusimos los hilos en el pegamento, ahora vamos a hacer los conos. Yo estaré utilizando este cartón viejo que ya tenía ahí, así que vamos a reciclar. Y lo estaré pegando con cinta de papel, así. Ya que hicimos el cono, lo recortamos la parte de abajo para que quede derecho, así. Y este cono, como ven, igual lo podemos utilizar para gatos traviesos como este que aquí me está estorbando. Ya que tenemos hecho el cono, empezamos a poner el hilo alrededor del cono, así. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así hasta terminar el hilo y lo dejamos secar por un día o dos. Para el segundo pino estaré utilizando cartulina igual, una cartulina vieja que tenía de la escuela, así que la reutilizaré. Igual empezamos a poner el hilo alrededor de esta manera. Ya que tenemos los dos pinos, igual los dejamos secar por dos días o hasta que ya esté completamente seco. Ya que están completamente secos, vamos a quitar el cartón y como ven, está muy muy pegado. Según el bote del pegamento leí que decía que pegaba papel, madera, telas, porcelana y que era muy útil en artesanías y trabajos escolares. Yo la verdad lo dudé que sirviera para tanto, la verdad. Y como ven, sí pegó y pegó demasiado tanto que no puedo quitar el cartón del pino. Así que intenté quitar el papel con un trapo húmedo primero, pero era muy difícil. Aparte cuando llegara a la punta del cono me iba a poder meter la mano. Así que decidí hacerlo con una navaja, así poco a poco en pedacitos ir quitando el papel. ¡Gracias! ¡Gracias! Hice lo mismo con el cono rojo, aunque la verdad la cartulina sentí que era más fácil despegarse que el otro cartón. Y listo amigas, ya solo vamos a pintar a nuestro gusto. Yo la verdad quería dejarlos así, uno rojo y otro blanco. Pero cuando quise ponerle barniz para ponerle la brillantina no me fijé y el bote que agarré era color plateado. Así que lo terminé pintando plateado porque se me manchó. Y al plateado le puse brillantina roja y al blanco brillantina plateada. Y puse más barniz para que se le pegue bien la brillantina y no se le esté cayendo. O sea, puse primero barniz, brillantina y luego otra vez barniz para que sellara muy bien lo que viene siendo la brillantina. Y listo, este es mi resultado. Si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo. Si me regalas un like, te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube no te pique y no te piques en ninguno de mis videos. Nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Gracias!